Hola amigos, en el día de hoy les traigo tres cantos a San Francisco de Asís. Espero les sirva y lo puedan tocar en estos días que viene su novenario. Comenzamos con el primer canto que se llama Francisco Vivo y es de Cesareo Gabaraín, la letra y la música. No quiero cantarle a Rolando ni las proezas del gran Amadís, descubriendo un camino distinto, sentía en el alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser el Evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en su amor. Vestía trajes lujosos de seda, lucía el cinto precioso puñal. Hoy mis señores con esos leprosos y mi vestido un pobre sañal. No quiero tesoros por la ma pobreza, no sé que honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser el Evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en su amor. El coro se repite dos veces, pero sí, pueden ahí ver la letra, algunas partes, pues ahí me la salté. Pero como casi no canto el canto, lo importante es que tengan la letra y ustedes digan la letra, la dirección, bien. Cuando no estamos acostumbrados a cantar algunos cantos, pues la letra, pues ahí se nos va. Pero bueno, o bien eso, ahí les voy a dejar la letra en la descripción. Seguimos con el siguiente. Y el siguiente canto se llama Canto al hermano Sol, también es de Censareo Gavaraín, la música y letra. Y dice así. Canto al hermano Sol, también es de Censareo Gavaraín, la música y letra. Canto al hermano Sol, también es de Censareo Gavaraín, la música y letra. El Señor del amor, por tu bello día lo adoro mi Señor. Y así igualito el siguiente se repite la estrofa y el coro. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente canto. Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor El sol y las estrellas proclaman tu grandeza Las flores y la luna nos cantan tu poder Las flores y la luna nos cantan tu poder Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Cantando el universo que ofrece su hermosura Pues toda criatura es cántico de amor Pues toda criatura es cántico de amor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento Los ríos y los mares nos cantan tu poder Los ríos y los mares nos cantan tu poder Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Cantando el universo que ofrece su hermosura Pues toda criatura es cántico de amor Pues toda criatura es cántico de amor Y ese era el último canto Espero les haya gustado, les hayan servido Y si es así, les regalan un like Ya saben, comparten el video para que más gente pueda cantar estos cantos Ahorita que viene la novena de San Francisco de Asís Nos vemos y Dios les guarde Bye